El tema que es realmente preocupante, prácticamente fue casi un intento de feminicidio. Hay varias versiones, lo que dicen los vecinos, lo que dice la Policía Nacional. Este hombre, un joven de 25 años, incendió su propia casa. Según los vecinos dentro del inquilinato, había una constante pelea entre este hombre y su pareja en esta vivienda. Lo que tiene la Policía Nacional como información es que la mujer, minutos antes de este hecho, fue a denunciar un caso de violencia intrafamiliar, justamente este es el joven que es retirado del lugar. Y minutos después ya se encuentran los vecinos con que la casa se está prendiendo fuego. No había nadie, afortunadamente, aunque hay versiones de los vecinos que supuestamente la mujer, la pareja de este hombre estaba adentro y que la quiso matar en un momento dado, pero bueno, estaba bien la mujer y este joven que quedó detenido en la comisaría 12 metropolitana de Trinidad porque esto ocurría cerca de la medianoche y los bomberos sofocaron el fuego, no pasó a mayores, pero sí preocupa la constante violencia que sufría esta mujer según los propios vecinos. Así que vamos a escuchar las versiones de los vecinos y también de la Policía Nacional a continuación. El principal foco se trató en la pieza, en la pieza donde vivían las personas, que es en el fondo, y entonces nosotros lo que hicimos es una pieza, después tiene enfrente un balconcito y esa es toda la casa, vamos a decirle. Logramos salvar la parte del fondo donde está otra persona que alquila la vivienda. Que se estaban peleando, una gresca, una discusión, ¿verdad? Después ya han visto que se persiguían por alrededor del patio y después ya le empujaron. ¿Y se le encendió a ella dentro de la casa? Y aparentemente sí. Según relato de los vecinos, se estaban peleando y se escuchaban gritos de la mujer. Entonces el otro vecino viene y echa la puerta y ahí sale la chica corriendo y el muchacho prende, no sé si le quiso prender fuego a la chica o a la casa directamente. Supuestamente fue agredida físicamente por su expareja. Al parecer no es la primera vez que tiene conflicto la pareja en mención. ¿Era prender alcoholizado o también la prender? La víctima manifestó que está alcoholizado. La víctima de la violencia intrafamiliar, que justamente se hizo la denuncia de la comisaría 12, es Deice Amarilla Montiel, de 24 años. Y el que está detenido, y vamos a estar atentos, es el que hace el Ministerio Público con relación a Hugo Andrés Brito, de 25 años, y es que finalmente investiga esta situación, teniendo en cuenta que puso en peligro a todo un barrio prácticamente.